Lo que después terminó pasando podría presumirse que estaba entre las posibilidades, entre los riesgos. De todas maneras, este trapecista, algo falló evidentemente y además no tenía alguna medida de seguridad. A veces tienen arneses, tienen cosas que lo sujetan por si llega a pasar esto. Termina cayendo de una altura bastante pronunciada, 3 metros. Se salva de milagro, el golpe es fuerte, lo asisten y realmente con algunos golpes obviamente lo tuvieron que trasladar. Pero ninguno de esos golpes generó un compromiso para su vida. El golpe es muy fuerte porque cae, digamos, desarmado. No puede tener una caída medianamente amortiguada. Fíjate que cae casi de costado, se da contra uno de los costados. Realmente la fuerza, el impacto es grande y terminó con algunas costillas fisuradas. Bueno, se salvó de milagro.